Alfredo empieza a cantar Pepe, una canción, otra canción, llevaba tres horas y todavía seguía cantando y el pobre Alfredo se le quedó. Alfredo, perdito, por favor, me está poniendo. Tengo los dedos endurecidos. Y le habla el toro, antes de primera la canción, pa, doma, doma. Se pasó así y se va cantando. Yo no quiero llegar a ese extremo, pero Pepe, muy especial, linda persona. Yo me la encontraba a veces en octubre, en el gran pasaje, y dije, bueno, bien amigos. Pepe, ¿ustedes recuerdan esa canción? Es que no me acuerdo del nombre del compositor que se llama Ah, ya. ¿Cómo fue? ¿No sabes quién? ¿Cómo fue? El reto, antes, se llamaba el compositor y se me lanzaba. No era una canción. No era una canción. Conmigo se pasó esto, con Bobby, Bobby Bermúdez, y conmigo estábamos los tres. ¿Y en la serenata Pepe Salcedo tampoco paraba? ¿Con tres boleros, no? No era de tres, pues. No era de treinta. A la serenata de Pepe Salcedo parecía una retreta. Ahora, aparte de eso, es un gran cantante, tiene una linda voz. Pero los boleros de una sola baldosa, a esos que nos ha llevado en los dos sets últimos, es eso para una época diferente, ¿no? En la época en que el amor seguía un proceso. La ilusión, el romance, la declaración, la aceptación, los plazos traicioneros. Ahora, en un solo día, mando a la presa. No, eso no, eso no. Para nosotros, nosotros nunca escuchamos la frase hacer el amor. Porque eso es una mala traducción del inglés, es una interpretación. Para nosotros, sentir el amor, eso era. Sentir el amor. Era diferente, ¿no? Entonces, tenía sentido el bolero, ritmo que ahora casi ni se escucha en las fiestas, ¿no? Y bailar en una sola baldosa. Imagínense acomodar en una sola baldosa la que es en orina, que picaba como sin mosquitos por dentro. El maquillaje, bailar cheek to cheek, y el maquillaje pegado en la cara. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota. Escucha que yo estaba cantando en el viejo hotel, el Jumbo de Playa. En el bello hotel, el Jumbo de Playa. Y resulta que un amigo mío se había casado. Y yo, en la parte de arriba, estaba el conjunto tocando, ¿no? Y como yo no conocía este gato, me estaba pasando la luna de miel. Y justamente le veía clarito lo que yo cantaba. Y entonces empiezo a cantar. Había una canción que decía, cuchipuma nomás, eso era. Entonces yo le cantaba, para vacilar, crinolina nomás, eso eres tú, crinolina nomás. De partí yo me decía, hermano, me dañaste la luna de miel. Pero esos eran los boleros de nuestra generación. Los boleros que nunca han pasado de moda, son inmortales, ¿no? Esos boleros están en la antología musical de América. Tanto los de la sonora matencera como las de los compositores puertorriqueños, los mexicanos, los yucatecos, que linda música. Esa María Griebel que tú has adorado siempre, ¿no? Sí, muy linda. Y en este canté un bolero de... Y ahora, ¿qué tienes aquí? Para seguir, la tanda de Juan Caberón. ¿Quieres música bailar? No, 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 no. Venga, 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 venga. Venga, arriba. Un poquito más alto. Ahora sí. Aquí está bien.